Y le hacemos un llamado a toda la población de que nos permitan entrar a sus casas que en el día de mañana, viernes, sábado y domingo estaremos realizando la jornada de vacunación de perros y gatos contra la rabia. Pero hasta ahora no hemos tenido casos de rabia. Siempre, cada vez que muerden a una persona se ponen en observación para ver si el perro no presenta ningún síntoma de rabia.